Concierto para flauta y muerte El violinista Raymond Whetson había visto varias veces con anterioridad a aquel hombrecillo que parecía una araña. Desde la habitación de Raymond en la pensión que ocupaba en aquel pequeño pueblo, había podido contemplar al hombre por medio de su catalejo, moverse de aquí para allá penosamente, pero jamás, desde la semana que se encontraba ahí descansando por prescripción médica, lo había visto a la luz del sol. Es que Raymond Whetson había oído tantas cosas de él, de labios de los esposos Calahán, los dueños de la casa en que se hospedaba que... Oh, sí, sí, señor Whetson. Es un sujeto muy raro. ¿Verdad, viejo? Se lo pasa tocando ese instrumento tan melancólico. ¿Cómo se llama, Sam? Flauta, mujer. Eso es, flauta. ¿Sabe usted lo que es? Sí, señora Calahán. Pues pon las noches. Algunas noches, mujer, no todas. Sí, sí, sí. Cada noche de luna llena. Ese hombre toca su instrumento. A decir verdad, señor Whetson. Toca maravillosamente bien. Es decir... Elancólicamente bien. Y, ¿sabe? Uno de ustedes se cuenta del bautista de Hamelin. Pues yo creo que debe haber sido algo parecido a ese viejo y su instrumento, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, pues... Pareciera que esa música atrae, señor Whetson. En boba, ¿me entiende? Una se siente como atraída por ella. Claro que es una sensación pasajera, pero... Dicen que eso sucedió a una niña de este pueblo hace muchos años. En el que tocaba muy bien el piano. Cortaba flores. No muy lejos de la casa de ese hombre. Y la sorprendió el crepúsculo. Dicen que de pronto oyó sonar la flauta. Y la muchacha sintió deseos de ver quién la tocaba. Al día siguiente se le encontró muerta en su lecho. ¿Muerta? Sí. Nosotros todavía no llegamos a este pueblo de manera que no nos consta nada de lo que acabamos de contarle. Señor Whetson, un poquito más de asado. Ramón Whetson guardó el catarejo y consultó su reloj. Eran las siete de la tarde. El sol se había ocultado ya. Adelante. Señor Whetson. Whetson, serviré la comida dentro de media hora. ¿Sabe qué sucederá esta noche? Bueno, no. Habrá luna llena. Y la mujer lanzó una mirada por sobre el hombro del joven más allá de la ventana. Él tocará esta noche. Espléndido. Veremos qué tan buen músico es. Raymond comió y salió a dar una vuelta por la pequeña plaza del pueblo circundada por los establecimientos comerciales que había. De pronto recordó que no había comprado cigarrillos y sin más penetró en el almacén del señor Cassini. Una sola persona había junto al mostrador. Era una mujer vieja de innegable aspecto de bruja que giró su desgreñada cabeza hacia el joven cuando éste entrara. Los ojillos de la vieja se clavaron en él. El almacenero dijo... ¿Algo más, señora? No, no. Nada más. La mujer pagó y salió. Fuera brillaba la luna que había despuntado tras el horizonte como un gran disco rojizo. Buenas noches, señor Watson. ¿Cigarrillos? Sí, gracias. Fumosa noche, ¿eh? Luna llena. ¿Sabe quién era la vieja que salía? El ama de llaves del músico de la colina. Ah, el que toca la flauta, ¿eh? Me contaron los caraján que todas las noches de luna llena suele ofrecer su concierto al pueblo. Sí, un concierto maldito, señor Watson. Es un concierto de muerte. Vaya. Entonces, si todos ustedes lo escuchan periódicamente, deberían haber sufrido sus consecuencias. Vaya, no se burle usted. Los que vivimos aquí por mucho tiempo, estamos inmunes a sus zonas fatídicos. Pero los que vienen por primera vez, como yo, eso quiero decir. Estimado señor, ¿me está usted previniendo contra eso? Ya me pareció que los calaján querían decirme algo más, pero que me dijeron. Hará usted muy bien hacerse acompañar esta noche, señor Watson. No permanezca solo en su habitación. Es un buen consejo. ¡Va, Vani! ¡Va, Vani! ¡A comida feliz! ¡Ah, ya voy, mujer! ¡Ya voy! Con su permiso, señor Watson. El joven abandonó el almacén y se detuvo en la vereda, alzando la mirada a la luna. Era una hermosa luna llena. Encogiéndose de hombros dio una vuelta a la manzana y luego se encaminó a su habitación. Subió y se acostó disponiéndose a leer algunos diarios y revistas que tenía. Fuera brillaba la luna más arriba en el firmamento y su color rojizo era ahora inmensamente plateado. Los hombres de cierta melancolía, de música triste, hicieron que el joven despertara poniendo atención. Se sentó en la cama escuchando. El hombrecillo de la colina estaba tocando su instrumento. Era una música extraña casi incalificable aunque Watson creía reconocer en ella algún trozo clásico. Y consultó su reloj. Era en exactamente las doce y cinco minutos. La hora de los lujos. Volvió a meterse bajo las ropas intentando no escuchar la música pero se dio cuenta de que inevitablemente debía oírla. Y esos sonis parecían ejercer sobre su voluntad una cierta latitud desconocida. De pronto, la música terminó brusca en un té. Se hizo un silencio total y absoluto en las inmediaciones y... Raymond Watson se durmió. A la mañana siguiente. Buenos días, señor Watson. Su desayuno... Buenos días. Café claro, huevos, tostadas y mucha leche. Como presidió su médico. Gracias, señora Cahan. Anoche oía al músico de la colina. Ah, sí. Anoche había luna llena. ¿Qué efecto le produjo a esa música? Bueno, agradable. Sí. Es evidente que el hombre es un buen instrumentista. Me agrada la buena música. ¿Sabe qué lo que le haré una visita? ¿Visitar a ese hombre? Ajá. Oh. ¿Qué sucede, señora Cahan? Eh, señor Watson. Será mejor que no lo haga usted. No es aconsejable. ¿Qué? Además, él y su ama de llaves no quieren recibir visitas. Pues si no quieren recibirme, me lo dirán. Aunque dudo que un músico no desee charlar con un colega. No es aconsejable, no es aconsejable, no es aconsejable, no es aconsejable. Serían las dos de esa tarde cuando Watson llegaba a la puerta de la casa del músico. Era una casa baja de piedra, rodeada de un jardín de cizañas, espadañas y herbajos, etc. Un portón de madera que ya se caía no cerraba el paso y por él se introdujo el visitante. Se detuvo frente a la puerta y movió el aldabón. Nadie acudió a los golpes del bronce. Volvió a llamar con el mismo resultado. Entonces decidió contornear la casa. Tal vez los moradores estaban por la otra parte. Pero no, no estaban ni ahí ni en ninguna otra parte. Volvió sobre sus pasos hasta la puerta. Batiendo por tercera y última vez el aldabón. Aguardó. Como nadie acudiera a abrir el joven, asió el picaporte de argolla y lo hizo girar. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Por supuesto que no obtuvo respuesta. Dio algunos pasos dentro. Era una casa llena de polvo y telarañas con un penetrante olor a humedad y mugre. Los muebles muy someros estaban en muy mal estado. Raymond tuvo que apartar una gruesa telaraña para entrar en lo que era el comedor. Una mesa para seis personas con restos de comidas era lo único que ahí había, sin contar los cajones que servían de sillas. Vaya. Muy despidado. ¿Hay alguien en casa? El eco de su propia voz respondió, pero nada más. A su izquierda había un largo pasadizo con cuatro puertas correspondientes a otras tantas habitaciones. El primer pensamiento fue mirar en esas habitaciones, pero lo pensó mejor. No tengo ningún derecho a hacerlo. Esta no es mi casa. Y girando sobre sus salones salió de la casa de piedra. Cerrando la viviente puerta al salir, respiró hondamente el puro aire de la campilla. Buenas tardes, señor Weston. Me dijo mi mujer que había ido a la casa de piedra. Sí, pero al parecer en ella no había persona alguna. Eso parece, aunque... ¿Sí? Antes de la puesta de sol no encontrará jamás a nadie en ella. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se levantan muy tarde. Bah, duermen durante el día, al parecer. Por lo demás, son muy ancianos y... Sí, ayer conocí a la madre llave, sí. Pese a que parece tener muchos años, se veía lleno de vida, señor Calaján. Bueno, sí. A ver, bueno, le serviré el té, ¿eh? El resto de la tarde, el violinista lo pasó ensayando su instrumento y cuando algún reloj dio a las seis y media, dejó de tocar. Poco después estaba camino de la casa de la colina. El sol ya declinaba en el horizonte. Watson llegó hasta el viejo portón y entró deteniéndose frente a la puerta principal. Entonces le asaltó una duda. ¿A qué vengo yo a esta casa? ¿Por qué me interesa? ¿Por la música de ese viejo? Buenas tardes, señor Watson. El violinista giró la cabeza. De entre las sombras de una enredadera pegada a la piedra, leó en la mujer al hombrecillo. Jamás lo había visto tan de cerca. Se le antojó que no era un hombre, sino una araña. La cabeza totalmente calva y redonda, muy grande para lo normal. Dos ojos enormes de mirar fogoso. Una boca desdentada, al parecer, que parecía musitar en lugar de hablar. Manos esqueléticas ponían término a brazos largos, y toda aquella cosa unida a un tórax abultado por el pecho se sostenía en un par de piernas fracas y endebles. Buenas noches, señor. Mi nombre es Philip Buga, señor Watson. Observo que conoce mi apellido. Y el nombre... ¿Mmm? Usted es el maestro Raymond Watson. Primer violín de la sinfónica. ¿Me equivoco? Vaya, no. No creí que mi nombre y mi arte de violinista de orquesta hubiese paracendido. Para mí usted no es desconocido y... ¿Sabía que vendría? Anoche lo llamé, ¿recuerda? Ah, entonces... Su tocata... Su tocata de flauta fue para que... Para ayuntarle que yo también soy músico. Somos colegas. Desea usted bienvenido a mi modesta casa. Ética la onda de pasar, maestro. Estuve aquí esta tarde. Y al parecer no había nadie. Descansado. Ah. Mi ama de llaves y yo solemos acostarnos muy tarde. Y levantarnos también muy tarde. Usted sabrá perdonar si ve aquí gran desorden. Ya no tengo ni ganas, ni voluntad de limpiar. ¿Para qué? Nadie vine a verme. Usted es la única visita que ha llegado aquí desde hace... Bueno, ya ni recuerdo cuándo estuvo aquí la última persona. Y deseo tanto recibir a alguien. Es usted el maestro de la flauta, señor Moore. Es demasiada gentileza de su parte. Aunque cuando fui joven... De esto ya hace muchos años. Toqué en algunas buenas orquestas. Y dicen que lo hacía muy bien. Johann Strauss. Tenía gran estimación. ¿Johann Strauss? Strauss murió hace... Iba a decir que Strauss sentía gran estima por la flauta. Lo que él llamaba la reina de los instrumentos de aire. Ajá. Por favor, por favor, sí lo hace tomar asiento, ¿no? Gracias. Nuestros muebles no son de lo mejor, pero... Bueno, le expliqué que ya no recibimos visitas. Pero sentía muchos deseos de que usted viniera. Y entonces se me ocurrió que tocando mi flauta... Vendría usted... Y acerté. Wetson vio al hombrocillo. Los caraván le habían dicho que todas las noches de luna llena, él solía tocar. Las trocatas a la luz de la luna parecen tener un encanto especial que no poseen otras interpretaciones. Oh, sí, 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 sí. Tiene usted razón. Parecía como que la luz de la luna llena trajera a nosotros bellas inspiraciones. ¿Lo ha notado usted también? Sí. Es decir, jamás he tocado mi violina a la luz de la luna, pero conozco a otros que lo hacen. No, pero estoy olvidando mis deberes de huésped. Es muy poco lo que puedo ofrecer, pero lo ofrezco con todas las mejores intenciones. Oh, gracias, mi amor. No tiene usted por qué molestarse. ¿Quiere pedirle un favor? ¿Me dejaría ver su instrumento? Eh, ¿mi flauta? Mm-hmm. Por supuesto, por supuesto. Es una de las más antiguas que existen en el país, maestro Wetson. Pocos han tenido el privilegio de admirarla. Hace muchos años, una joven que tocaba el piano vino a visitarme. Era muy amable y le gustaba mucho, mucho mi música. Wetson recordó lo que le dijeron los cabaján respecto de esa niña que murió en su lecho. Ajá, ¿y qué fue de ella? La pobre murió a los pocos días. ¡Animia! Dijeron los médicos. Esta es mi flauta. Un magnífico instrumento. Berlín, 1802. Vaya, sí, es de las más antiguas, señor Warren. Mientras el violinista examinaba muy interesado el instrumento, los ojillos de Moore chispeaban. Y si en ese momento el músico hubiese levantado la mirada, hubiera visto que el sujeto se pasaba la lengua por los labios, como relamiéndose. Este instrumento fue usado en la orquesta de Johann Strauss. Ah, su valor es incalculable. Cualquiera de estos días tocaré para usted, maestro. Quizás pudiésemos formar un dueto y entretenernos ambos. ¿Qué le parece? Una excelente idea. Gracias, mi amor. Creo que ya es hora de marcharme. Mi médico me ha ordenado acostarme muy temprano. ¿Y cuándo regresará usted? Mañana. ¿Me parece bien? Y traeré mi violín. Señor Jackson, en el vestíbulo hay una dama que pregunta por usted. ¿Una dama? ¿Lo dijo quién era? No, no, no lo dijo. Eh, ¿le sirvo el desayuno aquí? No, me comido, por favor. Bien. Pero, mi querida Sonia, vaya. Jamás pensé que me veías tan lejos. ¿Qué haces en este pueblo de Montañé, tú? Vengo a visitar a un querido amigo. ¿Cómo te sientes? Bien. Parece que esta semana aquí te has sentado muy bien. Era lo que yo siempre dije, descanso y nada más. Es que la señora Carajan me alimenta como si yo no hubiese comido en años. Señora Carajan, quiero presentarle a mi colega, la señorita Sonia Oestrach. Violinita, la misma ojita que yo toco. Mucho gusto. Lo mismo digo, señorita. Eh, ¿me aceptaría una tacita de desayuno? Acepto, acepto. Es pasiva. No he probado bocados desde que salí anoche de la capital. Bien, voy a buscarlo. Ya, sí. ¿Y bien, Raymond? ¿Has estado practicando? Por supuesto. Vamos, vamos, Sonia. Tú no puedes engañarme. No ibas a hacer un viaje tan incómodo de noche. Solamente por venir a preguntarme si he practicado. Vamos, di qué es lo que tienes en la manga. Ellos me dijeron que no podría engañarte, Ray. Te lo diré. ¿Queremos nombrarte director de nuestro grupo virtual? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Quién más te inventaste? ¿Se retira? Todos hemos pensado que para mantener la unidad del grupo, nadie mejor que el primer violista Raymond Watson. Y me designaron a mí para venir a decírtelo. Sabes, eso me alaga, pero no creo que pueda llevar adelante esa... ¡Ah! ¡Odréjate de tonterías! Regreso ahora mismo a la capital y diré que aceptas. Toma. Firma esta solicitud para el Consejo Musical de la Orquesta y asunto arreglado. ¿Por qué tanta prisa? Porque queremos presentarnos dentro de un mes en el Aeolian para despedir al Maestro Pintasti. Si quieres, vienes conmigo. Me agradaría, pero... verás, me comprometí con un vejete que vive al pie de esa colina, el que ves desde aquí. ¿Sabes? Él toca falta y toca como los dioses. ¿Este la Orquesta? Ajá. ¿Quién es ese vejete? ¿Algún músico retirado? No, no, no lo creo. Se llama Philip Moore. ¿Phil... Moore? Ajá. ¿Philip Moore? ¿Sí? Oh, vamos rey, no le estás bromeando. ¿Por qué? ¿Qué tiene de esta buena de que un anciano encramado en estas montañas toque una flauta? No, eso no tiene nada de particular. ¿Pero sí lo tiene que ser Philip Moore? No te entiendo. Tú sabes que estoy a punto de publicar un diccionario biográfico de los mejores músicos del mundo. Sí. Entre ellos aparecerá un flautista llamado Philip Moore. No me digas. ¿Es este mismo? Por lo menos el mismo nombre. ¿Por qué ese Philip Moore que yo conozco murió hace ochenta años? Sonia. Es la flautista de la orquesta de Johannes Strauss. Y uno de los primeros que usó ese instrumento en la orquesta de baile. ¿Estás... ¿Estás segura? Por lo menos es lo que he podido averiguar de su biografía que, por lo demás, es muy breve. Muchos datos de él no existen. ¿Pero qué te ha sucedido? ¿Estás blanco como el papi? No me hagas caso. A veces... Me acomete un dolor. No te preocupes. ¿Bien? ¿Vendrás conmigo o prefieres viajar más tarde? Prefiriría viajar mañana, Sonia. Prometí a ese hombre que lo visitaría hoy y... Y juntos tocaríamos algunas cosas. ¿Cómo quieres? No deja de ser una coincidencia encontrar a un Philip Moore en estas montañas. Y que por añadidura toque la flauta. La violinista regresó inmediatamente a la capital llevando en su bolso la solicitud firmada por Raymond Watson. Este se encerró en su habitación con la intención de practicar un poco, pero solo abrió la caja de su violín. Se lo quedó mirando. Su mente estaba junto a Philip Moore. ¿Será posible? Dios, no, no, es una locura. Es una locura solo pensarlo. Esto es parte de una coincidencia. Esta tarde se ha de ver dudas. Creo que debo practicar un poco. Mi querido maestro. Me guardaba con verdadera ansiedad. Ay, veo que ha traído su violín con sí. Pero pase, pase. Mi ama de llaves ha preparado una pobre cena para festejar este encuentro. Que me honra sobre la manera. Tal vez el honrado sea yo, señor Moore. Debe ser usted descendiente de un músico que tocó con el célebre Johann Strauss. Tenía su mismo nombre. El chirrido de la puerta al cerrarse subrayó la pregunta de Hudson. Se volvió para mirar al hombrecillo que ahora estaba con la espalda pegada a la puerta y le miraba desde las sombras con una expresión que el violinista catalogó de satánica. ¿Quién le habló de eso? Una deuda mía. Ay, perdónenme si le he ofendido o algo así. El hombrecillo avanzó hacia Weston con un cierto aire de arácnido que el otro ya conocía. Sus labios estaban contraídos dejándolas las encías o órfanas de dientes excepto cuatro. Y los cuatro caminos. Señor Moore, ¿le sucede algo? Sí. Lamento tener que apresurar esto, colega. Lo lamento de veras. Me hubiese gustado tanto poder tocar juntos. Hace tantos años, muchos, que no toco con otro colega tan calificado como usted. Desde los antiguos tiempos de yoga, el gran yoga, lo siento mucho. Lo siento mucho, mi querido amigo, pero usted sabrá comprender. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Un momento. Pero Moore ya había saltado hacia él con una agilidad pasmosa que corrió desprevenido a la risa. Entonces se produjo la lucha. Lucha que era a muerte. Y eso lo comprendió Weston de inmediato, pues sintió el pétido aliento del verguete en su rostro. Cuando la boca provista de solo cuatro apilados dientes se acerraba ya sobre la yugula. A la mañana, señor. El señor Weston no está en su cuarto. ¿Estás segura, mujer? Que sí, ¿no ves que regreso con la bandeja del desayuno intacta? ¿A dónde pudo haber ido tan de mañana? Tal vez anoche no regresó de casa de Moore. ¿Cómo? Estuvieron tocando los dos hasta la bien entrada la noche. ¿No los oíste? No, no. Estaba tan rendido que me quedé dormido como un tronco al instante. Miriam, no te preocupes tanto, mujer. Ya regresará. ¿Pero quieres que diga algo? No me gustó lo que tocaba. Todo muy lúgubre. Parecía que estuviera tocando a muerto. Esa tarde, a la puesta del sol. Oh, señor Weston, lo estábamos extrañando. Buenas tardes, señora Callahan. ¿Qué le ha sucedido en la voz, señor Weston? Ah, tal vez pillé un catarro. No es nada grave. Señora Callahan, me marcho esta misma tarde. Me instalaré en la casa de piedra. ¿En la casa de piedra? ¿La casa de Moore? ¿Sucede algo, señora Callahan? No, 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 no. Por supuesto que no. Y el primer violín de la sinfónica no compareció para hacerse cargo de la dirección de la orquesta en la tápita. Una tarde, Sonia Oesta. Ay, señorita, es usted. Buenas tardes, señora. Vengo en busca de Raymond. Ah, el señor Bueso ya no vive aquí. Hace veinte días se mudó a la casa de piedra de la colina. Lo podrá encontrar ahí, señorita. Ah, sí. ¿Y por qué? Bueno, no lo sabemos. Eh, ¿quiere que le sirva un poquito de té? No, gracias. Deseo ir en busca de Raymond ahora mismo. Temo que de nada le servirá ir ahora mismo, señorita. El señor Wetson muere hasta muy tarde. Suele levantarse después de la puesta del sol. Ay, ya. Faltan aún dos horas para ello. De todos modos, iré a la casa enseguida. Y si tengo que sacarlo de la cama, lo haré. La señorita Wetson detuvo su automóvil frente al viejo portón. Entró deteniéndose en la puerta principal. Alzó la mano para batir el algabón, pero lo pensó mejor y hació el gran pitaporte. Entró. La impresión que le produjo el interior fue negativo. El silencio era profundo y agobiador. Se detuvo por unos instantes en el comedor y luego encaminó sus pasos al pasadizo flanqueado de puertas. Abrió la primera. De inmediato un olorario le azotó el rostro, pero la habitación estaba vacía. Lo mismo sucedió con la segunda, pero... La tercera... El violinista estaba totalmente vestido. Y en su lecho. La joven se acercó. El hombre tenía las manos cruzadas sobre el pecho y en el rostro pálido y demacrado parecía florecer una sonrisa sardónica. Sonia pensó que la enfermedad del colega no había sido erradicada del todo. Posó una de sus manos sobre las de él, moviéndolo. Estaban frías como el hielo. ¿Raymond? ¿Raymond? ¡Despierta! ¡Son las cinco de la tarde! ¡Vamos, hombre! Pero Watson no dio señales de despertar. La mujer miró hacia la incoordinada ventana. El ambiente es más sano. Se quisiera que el sol no entró aquí por muchos años. Descorrió el cocinado y un raudal de luz de sol penetró en la habitación, cayendo sobre el lecho de Raymond. Entonces un alarido de terror se cubrió las piedras de la casa. Sonia asustada giró la cabeza y vio a Raymond de pie junto al lecho intentando protegerse con las manos de aquel raudal letal. Sonia petrificada no atinaba a hacer algo. Entonces el horror se apoderó de ella. Vio que Raymond Wenson estaba pudriéndose. Lo vio caer de rodillas mientras gemía y luego, bañado por la luz del sol, el cuerpo de Raymond Wenson, fue solo un montón asqueroso de un líquido vermellón que empapaba su bien cortado traje. Sonia Oistrak se desmayó. Hoy día Sonia está recluida en un manicomio. Nadie creyó su balbuceante y fantástica narración, pero eso ya no nos importa, ¿verdad? Hemos gozado de este simpático concierto para frauta y muerte y eso es muy reparador, especialmente de noche. Que duerman ustedes bien. Gracias por ver el video.